El mundo ha evolucionado y con él nuestra vida laboral. Actualmente somos una población que cada vez vive más y que busca proyectarse de forma positiva frente a su futuro, a cumplir sus metas y contar con una mejor calidad de vida, dado que el 54% de los colombianos considera complicado ahorrar para su jubilación. El ahorro, la inversión, la planeación y la calidad de vida son los aspectos más afectados en las proyecciones a futuro. Por eso las empresas están comprometidas con ayudar a que este porcentaje se reduzca por medio del rediseño de sus beneficios. Actualmente uno de estos beneficios es el quinquenio, el pago de un ingreso adicional que se le otorga al empleado cada cinco años de labor en la empresa. Sin embargo, se ha rediseñado para ofrecer algo mucho mejor. Calidad de vida en nuestro futuro con un ahorro programado. ¿Cómo lo logramos? Contarás con una cuenta de pensiones voluntaria creada por la empresa, donde mes a mes la compañía realizará un aporte de un monto específico para tu ahorro. Podrás revisar este aporte de forma continua y tendrás acceso a él cuando se cumplan las condiciones que establezca tu empresa. El rediseño de este beneficio cuenta con ventajas que te permitirán tener un mayor bienestar financiero. ¿Cuáles son las ventajas? Incentivo al ahorro. Con la creación de una cuenta de pensiones voluntaria, se te aportará mes a mes un monto monetario en relación con tu salario. Mayor ahorro tributario. El tiempo para acceder a los beneficios tributarios es más corto y al mantener este ingreso en tu cuenta de pensiones por un periodo adicional de 5 años al ya establecido, no se te cobrará la retención en la fuente, quedando tu dinero libre de impuestos. Pagos de salud y pensión. Normalmente de tu salario se efectúan los pagos de seguridad social que estipula la ley. En este ahorro no tendrás que hacer estos aportes, pues al hacerse mes a mes no se llega al monto que genera esta obligación. Reducción de riesgo. Al tener tu ingreso de forma cercana y con un crecimiento mensual, el riesgo de no contar con este beneficio es mínimo. Es fundamental que comprendas que este ingreso es similar al quinquenio, solo que ahora cuentas con más ventajas que se hicieron pensando en apoyar tu futuro, el cumplimiento de tus sueños y en poder contribuir a que tengas un mejor bienestar. Recuerda, un futuro asegurado es el mejor beneficio.